Este es un nuevo capítulo del programa El Deporte de la Memoria, una propuesta del Canal 3 de la Subsecretaría de Comunicación Social, donde la idea fuerza es rescatar momentos, recordar pasajes del deporte de Formosa, del deporte de nuestra querida provincia. El invitado de hoy es el profesor Hugo Sayas, un hombre estrechamente ligado al volei, a los éxitos, a los logros de un par de décadas. Con él vamos a hablar en los próximos minutos acerca de esto tan apasionante que es el deporte. Profesor Hugo Sayas, bienvenido a Canal 3, bienvenido al Deporte de la Memoria. Buenas tardes, te agradezco la invitación. Por supuesto que en el interior de cada uno tenemos muchas cosas para decir. Yo la verdad veía el programa en la tele y decía, ¿cuándo me va a tocar a mí? Sí, bueno, ahora estoy. Es lindo bajar el recuerdo que uno tiene, las experiencias, las buenas cosas vividas en la vida a la gente que se está iniciando en el deporte y esa es la función de ustedes y de nosotros, por supuesto, que somos los especialistas. ¿Quién es Hugo Sayas? Bueno, yo me crié en el barrio San Miguel, por supuesto jugué en Chacra 8, divisiones inferiores, tuve la oportunidad de salir una vez campeón. Me fui, me estudié en el colegio nacional, jugué poco a los intercolegiales, me fui a estudiar Educación Física Santa Fe en el año 67 porque había instituto en Córdoba, en Santa Fe y en Buenos Aires. El lugar más cercano era Santa Fe, bueno, me quedé ahí. Me recibí, vine a hacer la conscripción y ese año jugué, continué jugando en Chacra 8. Tuvimos la suerte que ese año el club pudo armar un buen equipo, Chachiro Chávez, el difunto, conocido jugador, era nuestro técnico, justo había venido a Portugal y bueno, yo colaboraba en la parte física. Ese año Chacra 8 salió campeón, me acuerdo, tres fechas antes. Fue una gran experiencia y al comenzar el segundo año, cuando yo salí de la concreción, tuve la mala suerte de romperme los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Y en esa época eso era un problema insalvable. Claro, te operaban, te cortaban desde la oreja hasta el dedo chico. Y yo lo que necesitaba era quedarme parado delante de mis alumnos para dar clases. Entonces no jugué más al fútbol en Chacra. ¿Jugaste en Chacra con Lely Hur en el arco? Con Chachilo, con Moreira, también. Con Kencho Benítez en la defensa. Johnny Soria, Escobar, el que era interventor del IAS, CEP, del IAS, digo bien, Apolo. Después en el medio jugaba Rata Colombera, Fulgencio Benítez, Chachilo Chávez, jugaba yo de un lado, Tomás Abá era el centrofobo, Chacho González, el buen izquierdo. Equipazo. Un equipo, mirá, ya te digo, nosotros nos aguantaban hasta los 60, 70 minutos. Y después prevalecíamos por el estado físico y por la calidad también de nuestro plantel. Bueno, pasa Chacra 8, llega el momento de incursionar en la docencia. Exactamente, dejé de... Pero también te quiero aclarar que yo durante una temporadita trabajé en dirección de deportes, lo que me permitió, al trabajar ahí como árbitro, me profesionalicé en la práctica del arbitraje del básquet. Yo soy juez nacional, tuve la oportunidad de rendir y aprobar, participé en cinco nacionales. Después no me gustó el ambiente, la verdad, mandé certificado médico, después ya hice conocer mi disconformidad con la cuestión y abandoné. ¿Cuándo la dirección de deportes funcionaba sobre la calle Fonteringa entre Moreno y de Anfunes? Exactamente, en esa época era del Rosso, también nuestro líder, digamos. Estaba por ahí Cedis Musso, como los más antiguos, y después está ahí, después venía Lulo Vázquez, Ruzinski, y bueno, era Lolita Echeverría, entre las mujeres, y éramos el cuerpo docente de ahí. Hasta que se cambió la dirección de deportes al actual lugar. En el año 79, al Estadio Centenario. Exactamente. Bueno, linda época. Y sí, linda época, porque yo comencé a trabajar en la escuela de comercio, acumulé mi hora ahí, y empecé a trabajar en el voleibol. Bueno, te digo, desde el año 75 que empecé, hasta el 90 prácticamente, que fue la última vez que dirigí un equipo de voleibol, tuvimos innumerables anécdotas. Yo coincidía con los chicos como técnico en el colegio, en el club, en la selección, así que imagínate la cantidad de viajes de los chicos, la cantidad de chicos que pasaron por ese deporte, y muchos que continuaron, jugaron en el Sol de América, porque ahí también armamos equipo, y ganamos innumerable cantidad de veces en los torneos locales. Nosotros fuimos el que le puso la veña para siempre al invencible equipo de esa época, de Tabalé, me acuerdo bien, fue un partido en la cancha de la escuela industrial, y bueno, de ahí nuestro reinado, después pasamos, la mitad de mis jugadores se fueron a Ravetti, cuando se armó el Club Ravetti, y yo me quedé con los chicos que no podían jugar de titulares porque tenían el techo arriba y estaba cubierto eso. Entonces fueron varios, como siete, ocho jugadores de la primera, y yo empecé con los juveniles. Recuerdo que ahí estaba Antola, un doctor, un abogado, estaba el hijo del doctor Príncipe, estaba Pajarito del Río, era mi armador, y bueno, yo le dije, chicos, no se apuren, este año vamos a andar ahí nomás, efectivamente, ese año era San Martín y Ravetti, lo que salieron adelante nuestro. Pero el año siguiente ya maduró ese equipo mío, me acuerdo, le ganamos la final a lo que eran nuestros exjugadores, a los jugadores de primera división que era el Sol de América, campeones de por siempre, con los chicos, con los juveniles, con los chicos chicos. ¿Cómo se te ocurrió este tema del volei en el colegio? Y bueno, como a mí me... tenía una especial predilisión por ese deporte, y yo tenía esa materia, ese deporte ahí en el colegio y tenía muchas horas, la verdad que tenía la facilidad de elegir la gente más grande, la gente con más actitudes y después el trabajo. Nosotros practicamos directamente seis días a la semana, descansamos el domingo y bueno, es así que logramos alcanzar cierto nivel que nos permitió tener supremacía sobre todo los equipos durante 14, 15 años acá en Capital. ¿Y fue la referencia permanente del volei de Formosa a nivel nacional por la asistencia a los torneos nacionales? Exactamente, nacionales de la federación y de los intercolegiales. Yo para ciertos intercolegiales llevaba las tres categorías, menores, cadetes y juveniles. Así que, imaginate, llevaba 33 chicos y era una situación enorme para mí. Bueno, se le gana a Tabaré en un momento, dijiste que Tabaré era prácticamente invencible con Carnitos Ferreira, Carnitos Ferreira que había jugado en la selección argentina como emblema. Adi Micora, después jugaba Stai, jugaba Pato Cabrera, después pasó a Sol de América y bueno, en esa época eran los mejores hasta que logramos por primera vez ganarle y después ya no nos pudieron ganar. Y con Sol de América un recorrido por toda la región, ¿no? Por todo el país prácticamente porque nos tocaban jugar partidos en Mendoza, en San Juan, en Entre Ríos, en Santa Fe y había que, era partido de ida y vuelta entonces había viajes de por medio. ¿Cómo se manejaba, cómo se solventaba los gastos de una delegación en esa época? Bueno, esa es una envidia, ¿no es cierto?, con la actualidad. Ahora el gobierno dispone de todas esas cuestiones que no la tuvieron ustedes. Ellos tienen que únicamente integrar el equipo y poner la fecha para viajar. Nosotros teníamos que hacer rifas. Conseguíamos de alguna forma los equipos la indumentaria, el colegio por ahí nos podía comprar un juego de camisetas y bueno, tratamos de sobrellevar las cosas. Y tengo una experiencia invalorable, una vez, una de las primeras veces que yo he clasificado como nacional, fuimos a jugar a Mar del Plata y jugamos con un equipo privado de Capital Federal, primer partido. Entraron en calor ellos y los chicos le dicen al profe, profe, ¿qué camiseta usamos? Y habían tres valijas arriba del asiento, arriba de los bancos. Y yo llevé un juego de camisetas por esa primera vez. Bueno, eso me sirvió mi experiencia. Vine, conseguí tres juegos de uso. Uno me donó la familia Trasta que tenía la Ford allá afuera donde el pajarito. Otro me donó Ferrari, el de la ciudad de Ferrari y otro con una rifa compramos una camiseta en el Paraguay. Buso. Teníamos tres juegos de buso. Por supuesto, éramos los más pitucos, digamos, jugando acá en Formosa. Con eso ya ganábamos medio set. Y después, por supuesto, al entrenar los seis días de la semana, teníamos supremacía sobre todo los otros equipos. ¿Cómo se mantiene la relación con aquellos jugadores que formaron parte de tus equipos? Bueno, mira, existe una amistad porque ahora ellos, cada cual es padre de familia, tiene su trabajo y como fue tan lindo, tan fructífero lo que hicimos en esa época, ellos como seres agradecidos, también se mantienen cerca y continuamente nos juntamos, festejamos, recordamos y bueno, eso es lo bueno que tiene el deporte cuando se lo hace de corazón y es bien recibido por quien es el espectador, digamos. Los partidos en el estadio centenario son los partidos principales, un estadio que era espectacular porque era un estadio chico y la presencia del público se hace sentir. Por supuesto, vos te vas a acordar de los intercolegiales de antes, que se jugaban en una semana, se jugaba todos los días y todos los días se llenaba el estadio, ahí no es como ahora que se juega en dos días y los compañeros no saben que el equipo de la escuela lo está representando se hace en dos días. Imposible de que tenga promoción esa cuestión, que sea atractivo para el resto de los chicos, es una cosa que hay que cambiar, que hay que volver a lo de antes porque lo que era bueno no lo tenemos que abandonar. Sobre eso tenemos que trabajar y seguir creciendo. O sea, ya si hoy la cantidad, casi cada colegio tiene un lugar para la práctica adecuada del bóler. Me imagino que pasás por los colegios en las escuelas. Nosotros teníamos que dar clases en el Club Sol de América porque no teníamos lugar en la escuela de comercio y ninguno tenía, únicamente industrial que tenía un polideportivo, después nadie más tenía las comodidades que hay hoy, pero impensadamente ahora acá en Capital, por ejemplo, que yo sepa hay un solo profe que trabaja, vienen mujeres, hay una escuela de 66. Después, los demás trabajarán, no digo, sin resultado, los chicos de las elecciones, ninguno es de Capital, todos son chicos del interior, que quiere decir que acá no se trabaja. Y en el interior, bueno, a lo mejor no tienen otra cosa que hacer, se pasan todo el día jugando y eso, con alguien que les ayude, ya alcanza cierto nivel que basta para figurar. ¿Te hubiera gustado estar dirigiendo en esta época? Mira, tuve la oportunidad de dirigir un equipo ahí en el barrio mío, el señor López Guaymas, tiene un predio el que cuidaba él ahí, el polideportivo del barrio La Paz. Los chicos del lugar querían jugar, entonces los hijos de Guaymas, que eran mis alumnos en comercio, le dijeron que me hable. Yo fui, en dos años salimos campeones y perdimos el provincial y no me olvido, perdimos el provincial por un jugador super que surgió en Lomita, que ahora es profesional y bueno, no pudimos contrarrestar el poderío que tenía ese muchacho. Pero te quiero decir que después se hizo el estadio que hay ahora y bueno, hay otra gente trabajando, ya no está más el señor López Guaymas y bueno, se terminó la historia de ese equipo. Hay que llamar a Hugo Sallas para que comience a trabajar donde a mirar, porque hoy en Formosa uno mira el mapa de infraestructura deportiva y se encuentra con un estadio de Liga, por ejemplo en Laguna Blanca, otro estadio de Liga en Clorinda y muy buenos estadios en el interior están dadas las condiciones para que el deporte pegue el salto. Lo que pasa es que falta sustancia gris para planificar las cosas, para ser creíble y bajar una directiva clara, precisa y que contenga a la gente y que los atraiga. porque la cuestión está en la seriedad que uno da las cosas para poder atraer a la gente. ¿Cómo hacías para captar altura? Bueno, yo me paraba en la escuela, en el patio cubierto de la escuela de comercio, miraba y vení un poquito. ¿Con qué profe estás vos? Bueno, yo voy a hablar con tu profe. De la próxima te vas conmigo al Cruzón de América y ya lo metí en mi lista y así logramos un Septura, por ejemplo. ¿Pilo Septura? Pilo Septura que llegó a la preselección argentina. Tendría que haber sido profesional por condiciones. Pero vos sabés que yo tenía uno, un jugador que se malogró que era mejor que Pilo, Manuel Barbieri. Bueno, los amigos de él le hicieron mal y lo llevaron al básquetbol y ahí pasó directamente al desconocimiento total. Él, era como Septura, tenía las mismas cualidades pero él le sumaba que tenía más visión de juego. Él en vez de pegar como pegaba a Septura, bloquear como... Él tenía el don de colocar la pelota. Septura, pura potencia, puro remato. Pero este chico le sumaba a eso. Es un dato desconocido lo de Manuel siendo jugador de vole. Exactamente. Yo siempre donde lo veo le digo el malogrado es jugador de vole. Hubiera sido jugador de selección. Pero selección argentina. Porque muy jovencito se destacó en un campeonato argentino de basque. Pero por supuesto. Él en tercer año hasta tercer año estuvo en comercio y pasó después a juntarse con los chicos del basque que eran su vecino. Me acuerdo bien los hijos del profe Baez, del abogado Baez. y hicimos lo uno lastimosamente para el vole. Bueno, cuando volvamos de la pausa vamos a seguir hablando del vole y de lo que te ha dejado la disciplina a men de entrenar aquí muchos viajes. Seguimos con el profesor Hugo Sayas. Sayas, ¿cómo hacías para captar los jugadores para el equipo del colegio bastaba con estar en el patio ver altura y a partir de allí comenzar el proceso? Pero para Sol de América por ejemplo, ¿cómo se hacía para captar un armador como Willy Martínez que por muchísimo tiempo fue el nombre propio de ese puesto en cualquier equipo formoso? Bueno, yo te puedo decir Will tenía una habilidad especial para armar a pesar de que el físico no le respondió porque él era medio tirando a gordito pero tenía una muñeca una mano una inteligencia para armar la jugada y con él yo pude introducir el juego rápido es decir esa pelota que no es el lobito que va por arriba esa pelota tendida que le daba velocidad al juego él fue el artífice de eso que capturó captó bien todas las cuestiones esas y lo podía realizar a la perfección Tenía muy buena técnica Muy buena técnica Cuando apareció Luciano de Checo acá en Formosa me hacía recordar mucho el manejo de muñeca que tenía Willy Martínez tenía esa particularidad de poner la pelota en el lugar menos pensado Exactamente y tenía una habilidad miraba quién era el bloqueador más positivo del otro lado y ahí iba la armada de él en nuestro lado para tener más posibilidades de éxito Leía bien el partido Sí, leía el partido Bueno me dijiste que muchos jugadores los cantabas en el barrio Bueno, sí para los Sol de América Will Raúl Martínez vivían ahí cerquita del barrio y bueno el resto se hace conformada con lo que yo traía del colegio y en el club estaba Yape no sé si te acordaba famoso que vivía frente al Sol de América estaba Pato Cabrera que era ahí del barrio Balsamini exactamente estaba Pato Cabrera que era del club Pinocho el que era periodista Buen jugador de vole También jugaba Piraña el otro También buen jugador de vole Y bueno porque eran tenían visión de juegos para esas cosas las entendían y yo lo llevé a Caballero me acuerdo de un alumno mío que era de que era de comercio un gran dote que vivía allá en la en la Belgrano a media cuadra de la Lelón lo llevé y bueno con ellos jugamos primero con Sol de América y después yo tenía divisiones inferiores mis alumnos y después cuando abandonaron todo ello la promoción exactamente de los chicos a primera Bueno recorriste muchos lugares en la región hablábamos de aquellos cruces infernales con Morava del interior de Chaco en el Centenario y afuera ¿no? Con Morava jugábamos con Regata Resistencia jugábamos con este equipo de corriente que tiene fútbol también que es reconocido Sarmiento No, no de corriente bueno eran equipos rivales tradicionales digamos con los que teníamos encarnizados partidos para más teníamos la suerte nosotros participamos en el regional después pasamos al nacional y había que licitar las sedes yo conseguía apoyo del gobierno y mediante eso disponíamos los medios económicos y venían y se jugaban partidos acá oportunidad para nuestra gente de observar de ver buen vole exacto bueno después además de trabajar con el vole en tu rol de educador tuviste la posibilidad de trabajar con todo lo concerniente al deporte especial ¿no? exactamente sí fue parte de la docencia yo trabajé 20 años en la escuela especial tuve la oportunidad de hacerlo de participar con ellos en un nacional te aclaro cosa que ahora Formosa no hace en todo el país todos los años se hacen deportes se hacen torneos de escuelas especiales y Formosa no manda a participantes admirar en esa época yo fui con la escuela especial fuimos en fútbol fuimos a la Rioja y con Vázquez fuimos con vole fuimos a Catamaro salimos segundo en esa oportunidad y bueno se llamó a concurso porque al año siguiente estaban las olimpiadas especiales internacionales que se hacían en Estados Unidos Ross Kennedy era la mamá del expresidente Kennedy era la matriarca del clan Kennedy exactamente ella era la que organizaba toda esa cuestión con su gente y bueno se eligió la selección en los dos lugares donde fuimos nosotros quedaron tres chicos de fútbol y quedaron cuatro chicos de vole en la selección argentina se llamó concurso para técnico y yo tuve la suerte reunía todas las condiciones era técnico nacional tenía ya mi experiencia en trabajo en las escuelas especiales ellos vieron como yo me desempeñaba hicimos una entrevista no es cierto que era digamos como un examen para elegir a la persona responsable y en diciembre recibo la comunicación telefónica de que yo fui elegido técnico de la selección argentina bueno el trabajo mío era enviarle plan de trabajo a los profes que tenían alumnos en ese equipo y dos veces antes de viajar nos reunimos en Buenos Aires los chicos de todas las provincias para practicar y ahí hacemos partidos con los equipos con River con Vélez con Boca jugamos partidos de práctica para los chicos nuestros que iban a viajar a Estados Unidos tuvimos muy buena motivación muy buena preparación los chicos conocieron mucho y bueno imagínate Estados Unidos tuvimos 17 días ¿en qué ciudad se hizo? en Minneapolis yo pienso que eso es el pago por todo lo que trabajé y el esfuerzo que hice en el deporte sin ganar un peso salvo cuando trabajé con los médicos ¿no es cierto? y bueno ese es el reconocimiento al trabajo que yo había hecho eso yo lo considero así personalmente estuvimos 17 días en Estados Unidos vinimos nos recibió el presidente de la nación en esa época me acuerdo y nosotros salimos terceros yo no tengo la medalla porque está ahora en el archivo histórico provincial que la escuela lo llevó ahí como muestra de trabajo de la escuela también y bueno fue una gran satisfacción la mayor satisfacción de mi vida haber sido seleccionado entre los profes de la Argentina que participaron en ese torneo para representar al país un estadio fabuloso en una ciudad fabulosa y en un gran país ¿no? exactamente fue el premio a toda la actividad profesional que desempeñé en la educación física ¿cuántos años en la docencia? 46 así como suena en el año 90 fue que fuimos a Catamarca en el 91 me fui a Estados Unidos después vine fui designado vice director en la escuela de comercio pasaron los chicos a jugar en deportivo o comercio los del Sol de América y al año siguiente me fui a la escuela del Liborsi a la dirección y por supuesto ya no tenía el tiempo material para dedicarme al equipo y tuve que dejar en ese año la práctica de deporte y la dirección técnica me dediqué a lo específico por supuesto yo me creé una persona exigente y para desempeñar mi función tenía que dedicarme exclusivamente a eso la escuela del barrio Liborsi es el Laureano Maradona Esteban Laureano Maradona es la de al lado la 445 y al lado está la secundaria que es la 57 creció mucho el barrio pero si en ese entonces imaginate 20 años atrás porque yo estuve 20 años en la dirección antes de jubilarme y si creció mucho mucho toda la calle pavimentada ya se transita tranquilamente no como en la época nuestra que teníamos que entrar por el barrio ¿Qué sentís ahora cuando ves que un chico que pasó por tus manos como jugador sea por ejemplo el encargado de dirigir hoy esta mañana la práctica de la selección argentina que va a jugar un amistoso en la ciudad de Posadas? Bueno mirá te refería a Martín López exactamente él tuvo la mala suerte de tener tres muy buenos armadores delante de él estaba Will Martínez estaba Sergio Ramos y estaba Pajarito Ríos del Río del Río y después venía él entonces no tuvo oportunidad de jugar yo lo puse de libero porque él tenía mucha noción de juego tenía buen manejo imagínate vos hasta dónde llegó se ve que algo aprendió no algo de lo que yo le vi era verdadero porque mirá el nivel que tiene ahora la verdad una satisfacción hoy lo miré por la televisión en horas de la mañana y recuerdo que cuando comenzó el proceso de la liga de clubes de volei él era un asistente un colaborador y ser hoy segundo en la selección argentina con posibilidad de algún día muy lejano ser el jefe exactamente y esa es la ventaja que tiene policial que él es el técnico de los juveniles y conoce todos los pibes del país entonces trae para policial los mejores juveniles son todos jovencitos los hijos que juegan pero por qué porque Martín los conoce la selección se entiende el nivel de algunos jugadores ¿no? ¿qué te parece? bueno ¿y cómo ves el boli a nivel de país a nivel de la Argentina? ¿seguís? y bueno sí surgen surgen valores pero fíjate vos hay muchos jugadores y técnicos argentinos diseminados por el mundo tenemos un nivel bastante bueno nuestra selección está trabajando bien surgen también valores nuevos en la selección y realmente no me pierdo ningún partido ahí por televisión bueno qué lindo esto sallas de saber que Argentina más allá de las crisis que suele atravesar en todos los aspectos sigue siendo una verdadera cantera no solamente de jugadores sino de de muy buenos entrenadores el entrenador argentino en cualquier disciplina es alto hay muchos jugadores diseminados en el mundo que son argentinos es jugadores incluso en Brasil sí algo impensado porque el boli de Brasil es de élite exactamente Brasil Italia Portugal Polonia Polonia ahí técnicos argentinos dirigiendo equipos locales así que imagínate vos qué alegría ¿no? y sí para ese deporte que me va a sionar la verdad que es una enorme alegría bueno y para nosotros ha sido una gran alegría poder contar con tu presencia aquí en el deporte en la memoria por Canal 3 en nombre de quienes estamos en esta propuesta en esta iniciativa le decimos profesor Hugo Sáñez muchas gracias por haber estado aquí con nosotros recordando lindos tiempos del boli y recordando también cosas que por allí ya habíamos olvidado muchas gracias bueno muy bien yo agradecido por la invitación y todavía hay muchas cosas en el tintero ojalá tengamos tiempo alguna vez así será muchas gracias 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 por ver el video.